claqueta acción ama hola eurofanes eurofanas euroflanes bienvenidos a nuestro canal bravo eurovisión donde hacemos reacciones de acuerdo normalmente son en inglés porque nuestro público mayoritario es no español o no es hispanohablante pero como vamos a hablar de el benidorm fest vamos a hacer esta reacción en español castellano castellano en castellano puro en castellano puro yo soy dani encantado y yo soy adri encantado encantado pues vamos a reaccionar al grupo mantra de acuerdo con la canción me vas a ver digo mucho de acuerdo pues nada tenemos la tercera participación consecutiva de carlos marco es el rubito fue el compositor de eco de shane en la primera edición y el año pasado fue uno de los compositores de flamenco un temazo es verdad es un temazo para gustos los colores pues nada tenemos este grupo que de hecho yo lo había escuchado antes porque se promocionan mucho por ahí han hecho una colaboración con blas canto si las canto mi ídolo somos fans de muy tanto blas canto somos fans tuyos vamos a verte vamos a ir a verte besis entonces carlos marco canta súper bien vienen de aurín de aurín aurín nunca he sabido yo estuve en un concierto de ellos así que bueno vamos a ver es una chica y dos chicos me vas a ver me vas a ver es una chica y dos chicos me voy a salir ya tengo la tática un poco barbie no sí que está fuerte ¡Vamos! Esta canción me recuerda... Sí, un minuto y tres segundos. Esta canción me recuerda a otra canción de ellos que se llama... Bueno, la colaboración con Blas Canto. ¿Cómo se llamaba esta canción? No me acuerdo. Bueno, la canción de ellos con Blas Canto. Sí. Exactamente el mismo ritmo. A ver, es que es su estilo, ¿no? Es el estilo de mantra. Este pop así... Edulcorado. Edulcorado. Ha dicho. Ojo, cuidado, ¿eh? Madre mía, el C2 Proficiency. Edulcorado. Es que no había otra palabra mejor, de hecho, es que es la perfecta. Madre mía, madre mía. Voy a beber agua porque es que estoy edulcorado. Me edulcoraste. Edulcorado. Pues sí, es edulcorado. Tiene mucha azúcar todo. Para algunos tendrá de más, para otros será perfecto. Vamos a seguir escuchando el... Me vas a ver. Me vas a ver por un momento y dirás que yo no te veo, ya no te veo. Te veo en serio, me digo en serio, cómo tú sigues aquí. Yo te voy en medio, cuándo te voy a ver, yo te lo quedo el día de ti. Te invista suerte, casi me diré a ti, porque tus amigos saben que estoy aquí. Sí, ya sé que estoy fuerte, que ni puede verte, cuando tú solo tienes ojos para mí. Te vas a ver que va la noche, sin mirar. Te vas a ver de doce a doce, bailar sin parar. Y cuando pase y te roce, ya veas que yo no te veo, ya no te veo. Otra vez esta canción para mí es súper radio friendly y la voz de la chica me recuerda mucho a Aitana. Yo tengo una cosa que decir. Chica, no sé cómo te llamas. Mensaje personal. Ojo, ¿eh? ¿No te vas a comer el helado? Porque te lo pusieron en el primer minuto y ya vamos por el segundo minuto de la canción y el helado sigue sin haberle dado ni siquiera un lametón. ¿Vale? Yo me la comería. No, no, la chica no, el helado. Vamos, oye, aquí las declaraciones que estamos aquí. ¿De verdad? ¿Esto qué está pasando? Sí, oye, oye. Vamos a seguir porque... Eso es para los bloopers. Vamos a seguir. ¿El jersey es pequeño o es que es así? El jersey de Carlos. Ay, qué guay. Me encanta esa referencia. Qué chula de Murilla, ¿no? Qué guay. ¡Me encantan estas fiestas! ¡Qué guay! Sí, sí, bueno... Fiestas... se mentean, entonces... A ver, hay... Hay mucho influencer en el vídeo porque he visto un par de ellos que yo sigo. Dos, no normalicemos, por favor, quitarse la camiseta dentro de los clubes, que da un poco de asco. Que luego sudáis, pasáis por mi lado, me restretáis todo vuestro sudor y yo me enfado. ¡Claro! Tres, la chica no se ha comido el helado. No, desafortunadamente. No se ha comido el helado. Me gusta mucho el vídeo. El vídeo mola un montón, tío. La verdad... Muy bravo a Energy System, Brando y producción de Wow Events Management. Muy bien, muy guay. Me gusta mucho el vídeo. La canción, a lo mejor, no me gusta tanto para Eurovisión, pero... No. Pero mola el vídeo mucho. Mola mucho. Mola mucho. Cierto es que yo ya había escuchado la canción y no me gustaba, la verdad. No es una canción que diga, ay, qué asco. No. Está guay, pero no es una canción que yo en mi repertorio personal escuche. Y con el vídeo, al ver el vídeo, pues es como... está muy guay. O sea, cuando la ves con el vídeo, pues me parece un pack interesante. Pero no sé si suficiente para Eurovisión. Me gusta mucho como persona recientemente emprendedora en una agencia de marketing. Me gusta mucho todo, la dirección de fotografía, el maquillaje, todo, la idea del vídeo, la imagen, ellos, la imagen de ellos, su Instagram, todo. Todo está súper, 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 súper cuidado y eso se agradece mucho en los artistas, la verdad. Así que... Y por eso tengo ganas de ver cómo van a presentar la canción en el escenario, ¿no? Sí. También. A mí esto me suena que va a ser rosa. ¿Por qué? No sé. Todo rosa. Me da la sensación. Como el vestido de la chica. Es que ellos suelen ir como vestidos iguales siempre, ¿no lo has visto así con los mismos colores? Ah, sí, sí. Sí, siempre. Van casi siempre así. A las ruedas de prensa han ido así también, como creo que de rosa, además. Bueno, veremos en dos semanas en el Benidorm Fest. Para mí es un sí al Benidorm Fest. Me gusta que estén porque es como para un público más juvenil, quizás. Mola. Además, creo que en directo son buenos, pero igual para Eurovisión no. Sí. Me gusta también el trío de las voces. Madre mía. El conjunto de las voces juntas. Es que no puedo más, por favor. Déjame hablar. Sí. A ver, las tres voces juntas. Me encantan las armonías y todo. Armonías, ¿no? Claro. Armonías. Armonías. A mí me encanta una buena armonía. Pues nada, chicos. Dejad comentarios de qué tal esta canción. Suscribiros a nuestro canal, por favor. Y, ¿qué más? Dilo. Hay una campanita ahí abajo donde pueden hacer clic. Clic. Exacto. Y con eso vais a poder estar notificados cada vez que vamos a subir nuevo material en YouTube. Qué bien hablar. Bueno. Depende de mi estado de mental. De embriaguez, ¿no? Sí. También. Pues bébete una botella entera. Pues nada. Eso. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. La 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 las. Ja. Cadaicker es el título, Gracias.